Bueno, aquí estamos principalmente la Secretaría de Integración Social, que es el organismo fundamental en este proceso, porque esta es la entidad dentro de la estructura del Distrito Capital que tiene la misión de atender los asuntos sociales y lo más importante para nuestro gobierno es la niñez y la juventud. Hoy vivimos la tasa de homicidios más baja que ha tenido Bogotá durante las últimas tres décadas y creo que eso crea un ambiente de tranquilidad para aprovechar este 31 de octubre, que es la fiesta de los niños, que hay una conjunción de energías en que hay ese despliegue de creatividad con los disfraces que muestra esa posibilidad de aprovechar esta jornada para transformar y para pensar en nuevos tiempos y en nuevas perspectivas. La medida ha sido totalmente exitosa en el sentido de 400 jóvenes que fueron conducidos, de los cuales 150 ya fueron entregados a sus padres de familia. En este momento los muchachos que quedan en los centros de albergue han sido debidamente tratados con mucho cariño, se les ha dado alimentación, se les ha dado abrigo. Primero nos lleva a pensar que la medida tiene razón de ser, es eficaz para proteger la vida y la salud de los niños, vamos a continuar perfeccionándola, demanda una gran actividad y una gran inversión de parte del distrito y de parte de la Policía Nacional, demanda muchísimos funcionarios, un gran esfuerzo logístico, muchos policías especializados, pero vale la pena porque finalmente logramos proteger la vida y la salud de niños y niñas que en este día corren particular riesgo.